Muy buenas tardes, hoy traemos una nueva noticia que ha estado circulando en las redes sociales. El día de ayer, Pedro Sola fue tendencia en las redes sociales, e inclusive se catalogó como clasista, haciendo menos al Estado de México, luego de que en sus redes sociales subieron Twitter diciendo ¿Por qué razón tuve que venir a Perinorte, un centro comercial ubicado en el fin del mundo? Y hoy me percaté nuevamente que la desgracia de la Ciudad de México es la cercanía y colindancia con el Estado de México. Esto fue lo que escribió y lo que desató que los cibernautas estallaran en su contra. Desde luego, las críticas no se hicieron esperar, algunos cibernautas le hicieron ver su pesar. Una de las cibernautas inconformes fue Teresa Beltrán, yo soy de Tlanepantla del Estado de México. Estoy a 13 minutos de donde estás, Plaza Perinorte. Tío Pedrito, hoy me he sentido triste por tu pésimo comentario. Sabía que eras especial, pero hoy exageraste y definitivamente eres muy clasista. Otro de los comentarios fue Una desgracia es que en el programa donde te encuentras trabajando, siga estando al aire en México sin ningún beneficio social o cultural. Eso sí es una desgracia. Mencionando una palabra antisonante. Tras las fuertes críticas, Pedro Sola borró el mensaje que él había subido en sus redes sociales. Y esto fue aún peor, pues los cibernautas, a pesar de que ya había eliminado el mensaje, siguieron comentando que aunque eliminara lo escrito, ya había quedado su opinión sobre el Estado de México. Aquí les dejo algunos de los mensajes que le escribieron luego de haber subido su mensaje, que causó mucha polémica entre los cibernautas. Esto es lo que se ha sabido hasta el momento. ¿Tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Deja tu like. Y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activando la campana de notificaciones para no perderse ninguna noticia de lo que está pasando en el medio artístico. Gracias, nos vemos en un próximo video. Gracias.